Oye, vamos a hablar de Irina Baeva, que ayer estuvo en Despierta América, ¿no? Y andaba bien feliz de la vida y hasta hizo una dinámica, mira, se vistió de novia y todo. Y entonces le preguntaron, oye Irina, pero pues ¿por qué ya no publicas fotos con Gaby Soto, no? Con Gabriel. O sea, está bien raro eso. Y entonces ya, es que no tenemos que darle ninguna explicación a nadie. Y por eso no publicó fotos con él. Y dices tú, ay, por Fabiola Campomanes. O sea, por Fabiola. No es por eso. Es porque no lo estaba viendo. Porque duraron meses separados y ahorita ni sabemos si están juntos. A mí me siguen diciendo que esa relación está más fracturada que el ojo de Alfredo Adame. Te lo juro. En serio, dicen que... Ya no tardan en anunciar la separación, ¿no? Pues dicen, porque ya acuérdate que la novela se acaba en marzo, ¿ok? Sí. En marzo se acaba, mi camino es a Marte. Y dicen que ahí es donde va a explotar la bomba. Y es donde va a decir Gabriel Soto que, pues, se acabó el amor. Se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Ahora, yo me pregunto, ¿qué raro que las únicas supuestas imágenes de Gabriel con Irina han sido en la playa, en un hotel así lujosísimo? Yo digo, ¿no será que ya lo tenían pactado y que era un anuncio? ¿Algún compromiso, no? Ajá, un compromiso de menciones en redes, pero que era en conjunto. Entonces, que... Alguna presentación de fin de año porque fue en principios o a finales de diciembre. Que al hotel le viene valiendo si ellos ya no sé, ya no sé, ya no están juntos o no. El hotel quiere que le cumplan, ¿no? Por eso me pregunto si no será uno de estos compromisos que ya adquirieron. Porque ahora, ella dice una cosa que a mí, con toda la pena Irina Baeva, te voy a decir una cosa. Porque ella dice que no nos tiene que dar explicaciones. A ver, entonces, cuando te conviene, cuando vas a solucionar algo, vas a ganar dinero con una marca, ¿no? Entonces, ahí sí nos conviene que nos enteremos. O sea, cuando están las marcas de por medio, entonces sí te tenemos que poner atención si andas con Gabriel Soto. Pero cuando ya no te pela Gabriel Soto, entonces ya no nos compete. O sea, cuando hay dinero y le sacó provecho y le sacó raja a la relación, porque si a alguien le sacó provecho a esa relación, se llama Irina Baeva. Y ahora resulta que no nos interesa a los demás. Ah, bueno, pues entonces no hagan anuncios tampoco, ¿no? Digo yo. En las buenas y en las malas, todo. Pues sí. Pues sí, porque ganar, mira, los comerciales son carísimos, Jesús. O sea, ahí estamos hablando de, mira, harto billete. Harto billete. Entonces, pues que no mienta por convivir. Harto billete.